Phoenix, Hoffman nos recogerá. Vamos para allá. Afirmativo. ¡Aquí viene! ¡Ajúame mierda y muere! ¡Ajúame mierda y muere! ¡Sigamos moviéndonos! ¡Aquí al suelos! ¡Granada! ¡Carga el arma! ¡Lasando granada! ¡Aquí está buena noticia! ¡Tienen ametralladoras! ¡Hay que subir al techo! ¡Hay una escalera! ¡Estoy en eso! ¡Vigile la retaguardia! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Viva! ¡No! 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 ¡Viva! ¡Viva! ¡Apúng ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Desgraciados! No importa. Hay que llegar hasta esa bomba. ¡Anya! ¿Qué diablos está pasando? ¡Desgraciados! Cuatro carros adelante. Están cortando la energía. ¡Rápido, antes de que terminen! ¡En marcha! ¡Carga el arma! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Reverse! ¡Suscríbete! 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 ¡Demante de nosotros! ¡Marcus! ¡Allá arriba! ¡Dabjack! ¡Abre la puerta! ¡Suscríbete! 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 ¡Solta! ¡Vámonos contra ellos! Solo tienen unos segundos más. Los buscaremos en cuanto pongan los datos. ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Vamos, hombre! ¡Acaba con ellos! ¡Es tu casa! ¡Tu casa! ¡Que les duela! ¡Ah! ¡Maldición! ¡Hay que sacárrate! ¡Mierda! ¡Mierda! Estuvo cerca. Se han acercado. Se acercan al objetivo. El GPS muestra que han acelerado. No tienen mucho tiempo. ¡Vamos! ¡Ya casi llegamos! No tengo nada. Marcos, tienes que ingresar esos datos ahora mismo. ¡Mierda! 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 ¡Viva! ¡Inemigo localizado! ¡Inemigo localizado! ¡Desprecio! ¡Woohoo! ¡Muy bien! ¡Másenlo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Allá vamos! ¡Oye! ¡Allá vamos! ¡Gracias! ¡Marcus! ¡Vamos! ¡No te muevas! ¡Maldición! ¡Suban! ¡Vamos, vamos, vamos! Espera, tenemos unos cuantos problemas por aquí. ¡Llegó la hora, Marcus! ¡Marcus! ¡Llegó la hora, Marcus! ¡Marcus! ¡Llegó la hora, Marcus! ¡Llegó la hora, Marcus! ¡Llegó la hora, Marcus! ¡No! 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 ¿Qué vamos a hacer mañana? Hace un rato sus Gears colocaron la bomba de masa ligera, hemos destruido la fortaleza enemiga, esta guerra nos ha salido cara a todos, esto ha destrozado nuestro mundo, pero tiene mi palabra que lo reconstruiremos, ellos no lo entienden Ellos no saben por qué libramos esta guerra, porque no podemos parar, no nos detendremos, porque lucharemos, lucharemos y lucharemos Hasta que ganemos O muramos Y aún no hemos muerto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!